Cada semana les agradecemos muchísimo por encender ese televisor o abrir esta computadora O usar ese teléfono inteligente para ponerle a sus sótanos del joder Este programa que cuenta con mi amiga Rubí Bobadilla Y mi amigo patrono de la rocola y ciego fanático Gerardo Esparza Gracias Rubí por venir a darse una vuelta otra vez con nosotros Un gustazo, después de tanto viaje estar aquí de vuelta con ustedes Hoy desde un sótano, ¿no? Desde hecho sí, desde un sótano, el sótano de Puente Grande Una mazmorra En las mazmorras de Puente Grande Tenemos en esta ocasión, como cada semana, les prometemos un invitado diferente Súper especial Súper especial Y en esta ocasión no nos quedamos abajo Tenemos nada más y nada menos que el señor José Antonio Pérez Juárez Quien es el titular de las prisiones de Jalisco Y si escuchas todo silencio es porque hay 17 policías en frente Nos tienen amagados Entonces la entrevista será muy ligerita Porque ya tenemos cada quien un láser apuntando nuestro corazón Y un lugar en Metropolitano Y un lugar en Metropolitano, seguro Que además dicen que es el más chido, ¿no? No, bueno, Metropolitano es una arquitectura sajona, estilo gringo Es un miniceferezo O sea, vengan y visítenlo, ¿no? ¿O qué? No, me refiero que es rígido Porque todo está mecanizado Es puro fierro y concreto Yo he abatido eso Porque la orientación que me dan los psicólogos Y los expertos en temas Dicen que tanto concreto, tanto fierro A violenta al ser humano Y yo he optado La depresión No, he optado por meter árboles Por meter plantas Es que sí tenemos que tomar en serio la depresión O sea, llegan los presos y es de abrazo Abrazo, amigo, ¿no, Balazo? No, no, no puedes Ahí la mayoría de los internos no se dejan abrazar Y mucho menos besos Y son gente peligrosa O sea, ha intentado ya Ha intentado sin éxito Abrazar y besar a los presos, ¿no? Bueno, tanto como intentarlo, ¿no? No se me ha atravesado Pero ya sabe que no No he tenido necesidad, más bien Hace bien, hace bien Le agradecemos muchísimo, de veras Al contrario, es una oportunidad Que el auditorio sepa De alguna forma relajada Pero objetiva ¿Qué es lo que sucede En algo tan mítico como las prisiones? Eso, precisamente O sea, que sepan Qué es lo que hacen Las personas privadas de la libertad dentro Que no nada más están como sentadas En una celda o en una habitación Meditando en lo que hicieron Meditando en lo que hicieron Sino que tienen otras actividades Que les motivan a tener una vida Que, digamos, no es como la conocían Fuera de prisión Pero que regenera un poco Pues su estancia ahí, ¿no? No, y que se ha distorsionado mucho Porque ha sido ya tema De muchas series televisivas Se explota el morbo De que la gente Todo lo que sea prisiones Le atrae Pero proyectan Visiones distintas A lo que en realidad Es un sistema carcelario ¿Cuántos presos tiene? No, es personas privadas De la libertad Tiene Bajo su resguardo Intramuros Tengo Trece mil quinientos Pero superviso Otros ocho mil O sea, más o menos Andaría por ahí ¿Y Intramuros Cuántos policías tiene? Tengo Más o menos Por ejemplo Si hablamos de preventivo Tengo tres turnos O tres guardias Que les llamamos nosotros Cada guardia Solo tiene Sesenta y nueve Custodios y custodias Pero con esos O sea, cada guardia Así es ¿Cuida a setenta personas? No, cuida nada más Porque tengo En preventivo Por ejemplo Cinco mil Setecientos treinta y seis Internos Más la visita Que hay semanas Que se llegan A contabilizar Diez mil ingresos De visita ¿Me permite darle Una proporción a esto? Es como si tuviéramos Medio estadio Jalisco lleno ¿No? Y hubiera Pues los árbitros Reglamentarios Cuidando a toda esa población Es algo Similar Y es algo complejo Que afortunadamente Hemos salido adelante Con un costo mínimo Exacto El costo mínimo ¿A qué debemos entender Con eso? Porque en cualquier Y no estoy animando Incitando a nada Solamente estoy hablando De realidades potenciales En algún escenario Que esperemos no ocurra Donde ocurran problemas Entre los internos Evidentemente Están rebasados El personal Está rebasado Incluso Si se cubría Si no se cubrieran guardias Porque también Hay que decir Que se dividen En tres turnos O en dos No sé cómo lo tengan ahí Pero Incluso estando todos Estarían rebasados Totalmente En un escenario así La prisión Se vuelve un caos Por lo menos El complejo penitenciario De Puente Grande Yo considero Que cualquier prisión De este planeta Que no hay sistema Penitenciario perfecto Es complejo Y delicado Y se puede perder El control En unos minutos Si no se sabe No solo lo que la ley Te ordena Sino lo que el sentido común Y las circunstancias Te obligan a hacer ¿Ustedes no tienen Plazas adicionales Que tengan que cubrir Para por lo menos Reducir este déficit? Ahorita tengo 236 vacantes Y no las puedo cubrir ¿Por qué no? Porque la gente Que le interesa ¿Qué se requiere Para ser policía? Mínimo bachillerato No tener antecedentes penales No, con tatuajes Si puede entrar No, pero Los antecedentes penales ¿Qué tal? Ese es el tema, señor Bueno, pues hay que ver Si ya prescribieron ¿Qué tan grave fue? No, no, ya prescribieron Ya Sí, unos chifles En el Oxxo No, antecedentes penales Como el Kevin Este se robó Al Oxxo 17 veces ¿El que todavía Lo tiene allí? No, fíjate Que como La ley es muy benévola A los menores No los podemos retener Aunque sea un homicidio Hasta los 18 años No, 5 años Es lo máximo Por un homicidio Si rebasan los 18 Te cambio a uno de adultos Pero nomás La sentencia máxima 5 años ¿Y no se reclasifica La sentencia una vez Que se ha dado? No, porque es cuando Cometiste el delito ¿Y el llamado de atención A los diputados Como para que pongan El ojo allí O de plano En esta legislatura Estamos bien Y en la pasada Que también le tocó Nunca se abordó El tema de prisiones Bueno, en el discurso Sí Los legisladores Han dicho muchas veces Que van A pelear Porque en el presupuesto Se contemple Mejoras en el estado De fuerza De manera directa ¿Cuántos elementos Le hacen falta Para estar en un rango ideal? Mira No, no hablemos De lo ideal Es que cada año Abordamos este tema ¿No? Que cada año le pregunto ¿Cuántos policías le faltan? Y lo que me dice Ahorita un mínimo Un mínimo De 500 custodios Un ideal Si habláramos Serían 2 mil ¿Me lo prenden La cámara al señor? En estos momentos Le voy a dejar la cámara Para que usted Directamente le diga A los diputados Esta cámara Para que usted Le diga a los diputados Oye Maestro ¿Te acuerdas de mí? A las diputadas Que creo que a veces Échale ¿Quiénes les dijeron? ¿Quién le dijo a usted? Yo le voy a cumplir Su sueño De darle un verdadero Sentido de reinserción Social a Jalisco No, bueno En particular Ninguna ni ninguno Ellos en sus discursos Han manifestado Reiteradamente Que es necesario Como ha habido Recomendaciones De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Y de la estatal La respuesta del Congreso Fue Que iban a considerar En el presupuesto Del siguiente año En esto En estos momentos Le abrimos la cámara Y usted le va a decir A los diputados A ver maestro ¿Qué onda? 3, 2 Échale Recuerda muy bien Échale Ahí está su cámara Es suya Échale Nomás no se te olvide La perspectiva de género Y la equidad de género No son diputados Son diputadas Inclusive Son una gran mayoría Además son mayoría Cierto Como también en reinserción Las mujeres Son las que Han proyectando Una buena situación Después de este exhibidón Que me dio Le dejo abierto El micrófono Para que le diga Las y los diputados Antes tuve una plática reciente Con algunas diputadas ¿Cuántos elementos Sobran en el Congreso Como 500 Según el IMCO Igual que se vayan A trabajar Al penal Y hasta ahí No se desvía El recurso El problema es que Acá sí se trabaja Se trabaja No quiso ponerse Rígido con el diputado Pero qué tal Con los burócratas No me dejaron Terminar A ver Échale Acá se trabaja Más en temas De contacto físico Bien bajar ¿Se fue alcalde De algún lado? ¿De Chiquilistlán o algo así? No, no Es que luego Ya ve que Esas mañas se pegan Lo secuestran Sí, sí También además Oiga, pero ya Platíquenos Ahora sí ¿Qué es lo que hacen Las y los muchachones Aquí dentro de las prisiones? ¿Tienen clases? ¿Tienen trabajo? ¿Tienen talleres? ¿Tienen deportes? Platíqueles Para que se vean Con actividad laboral De 13 mil 500 aproximados Que tengo intramuros El 85 más o menos Tiene un empleo Y tienen ingresos Que ahora empiezan Todavía no lo alcanzo A ser dignos, legales Porque era una explotación laboral Que hacían institucionalmente Porque hay O sea, ¿tienen seguro? No, no La ley no obliga A los empresarios A ciertas prestaciones Por las condiciones naturales ¿Pero sí les pagan el mínimo? No Apenas empecé Yo, te digo Acabo de instalar Y agradezco el apoyo Es que pensándolo Mire, son tres comidas al día Ay, no Casita Chamba De hecho, sí está dando así como Visita en Puente Grande ¿No? El paraíso oculto de Tonalá Y espérate Que en Navidad Les hacen unas posadonas No, y si me dicen que ahorita Ya se fue la que hacían las posadas ¿Cómo crees? Sí, ya no está acá ¿Qué le hizo? La despidió No, yo no Porque no dependía de mí Ella estaba en otra área ¿Quién era? No me acuerdo ¿De ella? No, así se ve de acordar No, yo no me acuerdo Yo no sé de nada de eso Ella estaba muy cercana A un medio informativo Que sí se debe de haber conocido No, quizás luego pongamos una imagen Aquí de ella Pero sí no me acuerdo Pero ya no hay posadas ¿Ya no va a haber posadas? No, claro que sí va a haber posadas Pero no como las organizaba La amiga de Isaac Bien, bien No, no Bien, bien No, sí, si las posadas Eso es una No, pero si me dice que hay Aérea acondicionada Ahorita nos vamos todos Mira Y tele Y tele Esto es bien sencillo O sea, las personas Que están en Puente Grande Las personas privadas De la libertad O internos ¿Van a ver este programa? Claro que si quieren Lo van a ver Muchísimos saludos a ustedes De veras Porque es increíble Antes era prohibido Sobre todo para las mujeres Que vieran noticias Y esto se acabó De verdad Era una cuestión aberrante Vergonzosa Usted lo hace por un tema De acceso a la comunicación ¿Dónde está el límite Entre el acceso a la comunicación Y permisionismo? No le llamas permisionismo También la actividad La actividad lúdica es un derecho Ok Todo ser humano Y por eso hacen deporte Claro, no Por eso Tienen actividades Juegan Juegos tradicionales Lotería Laberintos Hay actividades fomentadas Y dirigidas por nosotros Porque la ley Me establece Que nosotros Debemos de diseñar El mecanismo Para La rectificación conductual Ese es el objetivo De un sistema penitenciario No es descastivo A propósito de esto Antes de cerrar el bloque Porque ya me están presionando De acá Ya ve cómo son estos personajes Pero ellos son los que pagan Ellos son los que pagan Este Me queda un minuto A propósito de todo esto Que me menciona Este índice De reinserción ¿Qué tanto porcentaje Se incrementó A partir de que usted Ya metió Una estrategia Lúdica De reinserción Metió arbolitos En el metropolitano De que Desmitificó El mito De las cárceles En las que los internos Aprenden a tortura Se mejoró Más de un ciento por ciento Ahorita Reinserción Jalisco Es el líder A nivel mundial Yo tengo una eficacia De noventa y nueve Punto noventa y uno Que sale De casi veinte mil libertades Que he cumplimentado Y solo dieciséis hombres Reincidieron De mil seiscientas mujeres Ninguna ha vuelto O que agarraron O que de él tuvieron de nuevo Pero yo como jurista No puedo bajarme En la subjetividad Ni en las suposiciones Yo te hablo De quienes confrontan La ley Dieciséis de veinte mil Dieciséis de veinte mil Quitando mil quinientas Mil seiscientas mujeres De ninguna Los demás son varones Mujeres ninguna Perfecto Denos unos dos minutitos Señor Le arranco dos minutitos De su tiempo Más bien Lo meto a prisión Dos minutitos Y lo sacamos después Preventiva Preventiva Claro, claro Y regresamos A estos que son sus Sótanos del joder No se nos vayan Gracias por quedarse en su programa Los sótanos del joder No quiero continuar sin recordarles una vez más Que nos pueden encontrar en casi todas las plataformas de internet Como YouTube Facebook Instagram Spotify Spotify Y si usted le echa ganitas También nos puede encontrar pronto en TikTok Así es que ponga su cartita por ahí Y nos vemos pronto en TikTok Eventualmente estaremos habilitando un WhatsApp Ah, claro Para que pueda por ahí mandar saluditos Por ejemplo, un saludito a la Estelita Que usted también pueda saludar a la Estelita Al Isaac Al director A quien usted quiera Y por ahí también le dice Vamos a estar dando la previsión De hecho, vamos a poner el teléfono aquí Que hay que habilitarlo ¿Eh? Pues aquí vamos a poner el teléfono Para que usted ¿Ya de una vez? Mande sus solicitudes ¿Tú yo mío el de Jera? ¿Qué es? Quejas Voy a hacer el de los tres Quejas, sugerencias Invitados, sotaneables Todo Bienvenido a estos Este programa lo hacemos para ustedes Ya lo saben Y necesitamos que nos echen carnita Para nosotros pegarle presión Y que así como el señor Este, Pérez Venga Y nos dé tantito De su experiencia en el área Ahora sí me sorprendiste con la primicia Entonces por ahí Vaya anotándolo Para que nos vaya dejando el mensajito Un momento Me parece muy bien Muy bien Buena idea Pues bueno Hoy tenemos un invitado Sí, muy especial ¿A poco? Ya se la sabe Sí, pues veanlo ¿Cómo nos pudimos traer al señor Pérez Juárez De las prisiones de ese puente grande Ya lo sacamos de prisión Y ahora sí lo traemos aquí Y quiero retomar el tema que teníamos O sea, antes de irnos a esta pausa Que ustedes dirán O sea, pero ¿cómo le hace precisamente El director para poder Pues tratar con estas personas privadas De la libertad Y que no se les salga del guacal Y que tiene bien poquitos policías Pues es que precisamente Y dijo la clave Antes de irnos a la pausa Me permite la ley hacer un sistema Para yo poderles tener controlados Y el sistema es precisamente Que sean amigos en la prisión ¿No? Y que recuerdo Isaac Que decía Ah, entonces usted tiene un autogobierno Y que usted decía No, no tiene un autogobierno No, es un autogobierno Es una forma en la cual Ellos mismos se pueden regular Platíquenos de esto Más que un autogobierno Porque autogobierno Es muy contundente Que ellos decidan Lo que quieran hacer Y que la autoridad no participe Aquí no Aquí no Todo lo tengo que autorizar yo Puede haber un concierto Puede haber una exhibición De un artista al interior En los auditorios No en celdas particulares En los auditorios Siempre y cuando Me hagan una petición Y el concierto técnico Que yo tengo Que tiene abogados Psicólogos Trabajadoras sociales Y custodios Determinen que no altera El orden Y que es algo sano Sí Pero además hay una cosa Ahorita yo Los focos De poderes fácticos Se han reducido En un 80 85% ¿Es porque ya han salido Estos líderes que tenía Cuando usted llegó? No, no Porque se renuevan Los líderes Sí es cierto Se fueron algunos Muy poderosos Inclusive Un líder de un gran cártel ¿No eran hechos? No Él todavía Todavía está ahí No, era de Sinaloa A la persona Y ahí sí ya Como que son palabras mayores El meternos directo Lastimaríamos ¿Pero Pintero? No Él no me tocó Él no me tocó La verdad es que He tenido Personas importantes Pero ¿Y tienen un trato Diferenciado, señor? No No diferenciado ¿O están sí en su celda Con mini split Tele Y todo lo que necesiten? Mira, yo Por ejemplo Tengo personas De la tercera edad Que fueron grandes Delincuentes Pero para mí Esto Yo no soy juez Ni soy verdugo Ya Yo trato De una rectificación Conductual Una reinserción Social eficaz Entonces Hay ya estrategias Definidas Hay sistemas Reestablecidos Por expertos Por psicólogos Por criminólogos Por psiquiatras Inclusive Entonces Yo tengo que Allegarme Todo lo que ha Descubierto la ciencia Para rectificar La conducta humana Y tratar de Reencauzar Entonces Para mí No es el líder Del cártel de Sinaloa Para mí es un interno Un líder De una banda criminal Llega y se pone A trabajar por el mínimo Y juega lotería Miguel Ángel Félix Gallardo Trabaja por 120 pesos En jardinería Está muy grande Está muy grande Y aparte No ve de un ojo Perdió un ojo Y un oído En los ceferezos 120 pesos Que al día No a la semana ¿Y qué se compra Con 120 pesos A la semana En Puente Grande Porque debe de haber Tiense en Puente Grande Si no para qué Por supuesto Porque hay personas ¿Quién tiene La concesión De esas tiendas? La mayoría Nosotros las administramos Por ley Nadie puede meter Ningún producto Entonces si tú Este rumor De que eran Los mismos internos Quienes regulaban Lo que entraba Lo que vendían Y el precio Que se establecía ¿Eso es? Cuando yo llegué Tuve que enfrentar Todas esas circunstancias Que te impedían gobernar Y como yo sí llegué Con la instrucción Del gobernador De tener un control real Para cumplir La tarea de reinserción Confronté todo eso ¿Me costó? Sí Me costó al grado De que tuvimos un hecho violento En sentenciados Que fue un pleito personal Afortunadamente No fue un motín La gente a veces No se imagina Inclusive algunos medios Magnifican Lo que no fue tanto Porque Que de hecho En policíacos Tenemos por ahí Un chiste Que decimos De que no se rompió Ni una sola ventana No No se fíjate No lo había oído No tuvimos Ni un vidrio roto No tuvimos Ni un daño Al interior Del centro De sentenciados Casi Para mi pasajero Estoy tan ocupado Que no me distraigo mucho Pero una riña personal Significó Pérdida de vidas Y tan Es correcto El trabajo Que hemos hecho Que yo fui el que lo controlé Yo ingresé Pues así que diga Que muy Muy Gran trabajo De reinserción Si se están matando Dentro del penal Tampoco No es que estás Espera Estamos hablando De un hecho De uno En cuatro años y medio Y fue un pleito personal No Cualquier cosa es demasiado Pero tú dime nomás Donde En tu trabajo Tienes Tú eres perfecto En tu trabajo No señor Nadie Pero no hay víctimas Esa carita Esa carita Vale todo y más No no Si puede haber víctimas Tú no te das cuenta No si vale todo y más Ahorita a lo mejor Un televidente Ya le dio náuseas De verte Eso puede ser Pero no murió Pero no murió señor Y no murió aquí en el foro ¿Tú piensas que el daño Nomás es la muerte? Claro que no Pero no murió en el foro señor Hay daños distintos No solo En intensidad Es que nada más Para dejarlo claro Están bajo su encarga Que alguien muera bajo su encargo No es que le den náuseas Ni que le parezca desagradable Lo que está sucediendo Hay un muerto Que murió bajo su encargo Toda la sociedad Todo el estado A diario Nos damos cuenta De homicidios Claro De secuestros De robo Y todo Y está fallando el estado Pero parece ser Que todavía algunos Tienen el morbo O mitifican Lo que sucede en prisiones El gobierno Ha hecho la parte Que nos toca Porque igual Cuando el COVID Casi nos querían linchar Porque en el COVID Empezó el primer brote masivo Pues claro Estamos encerrados No teníamos El estado Ni siquiera había aceptado Y hablo del estado mexicano No había aceptado la pandemia Y sin embargo Fuimos el primer núcleo En levantar la bandera blanca Nosotros superamos A partir de ahí Tenemos un hospital En metropolitano A partir de ahí Nosotros dimos al mundo El primer protocolo De prevención del COVID Que la ONU adoptó como suyo Nosotros lo presentamos El 6 de marzo Del 2020 Cuando Jalisco Y México Todavía ni siquiera Querían aceptar el COVID Entonces claro Te repito Es un núcleo De seres humanos No necesariamente Cuantos incidentes Ves tú Que se golpean Que se agreden Que se matan Y no son patológicamente Criminales Tampoco Es que estemos poniendo En duda La efectividad De su trabajo Solamente que Como bien consta En todos los récords Que usted tiene Las personas que entran allí Entran por un delito Que les impide Vivir en sociedad ¿No? Entonces entran A una sociedad Donde otros individuos Con perfiles similares O afines a él O a ella Conviven Coexisten Evidentemente Desde esa óptica Esperamos Que pueda existir Algún exabrupto Mira primero Te quiero decir Se fracasó En los modelos De políticas públicas En tema de prevención Del delito De combate Porque no partían De análisis criminológicos Hay que saber Cómo se hicieron Por qué se hicieron No sólo Quién lo hizo Para que la gente Lo entienda ¿Qué le hacían antes A los internos Para que se reinsertaran Y qué hacen hoy? Bueno ¿Qué le hacían antes? Nada Porque eran Las cárceles Era la puerta reciclable Era la universidad Del crimen Hoy Es una universidad De verdad Lo garantiza Yo tengo el primer sistema Educativo propio En todo el país Yo tengo mi propio Reboe Yo doy licenciatura En forma presencial Bachillerato Secundaria Primaria Cuando las personas Salen de prisión Y muestran esos papeles ¿Los aceptan en algún trabajo? Claro Porque el papel No dice prisión de Jalisco La universidad penitenciaria Tiene un nombre Y los certificados Que yo voy a entregar A nivel de licenciatura Que será el próximo año Cuando concluya La primera generación De abogadas Y de abogados Es un certificado De la Secretaría De Educación Pública ¿Qué licenciatura Sabe señor? Tengo ahorita En forma presencial Derecho Y tengo Ingeniería Electromecánica En Puerto Vallarta Pero esa es Con un convenio Con el Instituto Mario Molina Y también tienen Preparatoria Todo el nivel educativo Desde alfabetización Hasta maestría Digo yo con el apoyo De la Benemérita Universidad de Guadalajara Ya logré sacar A dos mujeres Con maestría En Climinología Y en Derecho ¿Es voluntario? ¿Es voluntario? ¿O entras y tienes Que sacar el certificado De lo que sea? No necesariamente Sacar un certificado Pero la Constitución Y la Ley Nacional De Ejecución Penal Dice que para Reinsertarte Socialmente Tienes que cumplir Tienes que cumplir un tratamiento Bajo ciertas directrices Como es la educación La cultura El trabajo El deporte Y la salud Entonces Si tú aspiras A una libertad Anticipada Acreditarle a un juez De ejecución Que ya Están listos Para reinsertarte Tienes que demostrarle Que tuviste buenos hábitos Que no eres la misma Persona que llegó ¿Cuántos abogados Tenemos 86 Entre mujeres y hombres? Muchas mujeres Todos presenciales ¿Verdad? Todos presenciales Y toda la plantilla docente Es mismo personal De reinserción Porque tengo Muchas abogadas Abogados Criminólogas Maestras en criminología Y tengo Algunos docentes Invitados De la Universidad De Guadalajara Del Supremo Tribunal Gente que nos ha apoyado Y que ha alentado Yo les doy clases ¿Ustedes de clases? Considerando eso Pues no Tenía otra pregunta También Gracias Además De que tienen trabajo Yo tenía entendido Que en el tema De las prisiones de menores Había menos trabajo Que en el tema De las prisiones de adultos Y invitaban a la ciudadanía A que si tenía proyectos Por ejemplo Para hacer piñatas Para hacer muebles Podían llevarles Este trabajo A las personas ¿Es igual Con los adultos? Yo si tengo un taller Una carpintería ¿Yo puedo enseñarles A hacer muebles Y que ellos me trabajen? Sí Mira Yo te puedo decir Con honestidad El 81% De la población Que tengo activa Laboralmente Yo creo que la mitad Es autoempleo Llámale La creación de bolsas Bisutería Se trabaja la madera Nosotros elaboramos Todos los espectaculares Que se ven en la calle Se hacen ahí en CRS Se hacen bolardos Se hacen uniformes De bomberos Y no solo eso Ahorita tengo A la empresa De dulces Más prestigiada De México Que es de Tlajomolco Instaló una planta En Metropolitano Y hay internos Ganando más de Dos mil pesos Semanales Que eso es lo que hace Que ya no reincidan Porque no podemos Apartarlos No hay que convertirnos En jueces Ni en Verdú Tan a la ligera Hay que saber Por qué lo hicieron Y en qué condiciones Yo tengo muchas mujeres Que su error Fue la pareja Que su error Es un sistema inquisidor Y corrupto Que agarraba parejo Detenían a él Con algo de droga Y si tú ibas en el carro Pues el MP Para subir las estadísticas Pues se los repartía Para subir las estadísticas ¿Cuántos internos Tiene sin sentencia? Ahorita tenemos Más Del 40% 42, 43 Pero estamos en un programa ¿Como 6 mil y cachito? Sí Pero estamos en un programa Intenso Y bien respaldado Sobre todo En el caso de las mujeres ¿Y qué tan atrasado O qué tan rápido Puede ser que una persona Que a lo mejor Ni cometió el delito Por estar acusado Ya lleva tiempo ahí Va a salir de la cárcel ¿Va a tener una sentencia? Vamos En la medida En que cada quien Haga su parte Porque en reinserción Convergen Voluntades Y capacidades Como la Secretaría De Igualdad Sustantiva ¿O sea eso no recae En su área? Sí Pero no es No es solo vía Ya Necesitamos nosotros Un trabajo conjunto Que antes tampoco se hacía Yo soy el primero En Jalisco La ley Habla de un comité Intersecretarial Y habla Que secretarías Como la del trabajo Como la Secretaría General Como el DIF Como salud Como educación ¿Y qué tanto participación existe? Ahorita Total Casi todos O sea Nomás para cerrar Porque ya me están diciendo Que cerremos Hay colaboración Del Ejecutivo En todas sus áreas Para con el sistema Penitenciario Inclusive económicamente Y eso está bien chido ¿No? Qué chido Por supuesto Pero los diputados Sí se quedaron cortos Y las y los diputados Yo creo que es un tema Que apenas está en proceso Y gracias a las mujeres Las mujeres diputadas Creo yo que ellas son Las que más conciencia Han mostrado Y no sé si en razón de género Pero ellas están sacando ahorita Una iniciativa de ley Para impulsar Primero Abatir el rezago De sentencias para mujeres Y otorgarles beneficios Y hacer una verdadera aplicación De perspectiva de género Que ha sido esporádica Perfecto Muchísimas gracias señor No al contrario Les agradecemos a usted Por supuesto su visita A la cara más bella de Jalisco Y a mi querido No a mi querida amiga De Ruido Badilla A quien también quiero un montón A usted por supuesto Le agradezco muchísimo Por quedarse con nosotros Un capítulo más No rompa la ley por cierto Que son sus sótanos del joder Y ya pueden conocer Las bondades de Puente Grande Se ve padre Pero no quieren estar ahí Mejorarán bien las cosas acá Y por supuesto Que a las personas Que en algún momento Pudieran llegar a vernos Desde prisión Desde el penal de Puente Grande Los centros De justicia regional Por supuesto Que les mandamos Todos nuestros saludos Y toda nuestra buena vibra Esperamos Verlos de repente Por acá afuera Y verlos Trabajando bien Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente Sus y no nuestros Sótanos del joder Hasta el que sigue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.